¿Qué onda? Yo soy Marijo Mariscal Bueno, hoy de la nada decidí cortarme el cabello y me lo va a cortar Valeria, que es su mejor amiga ¿Por qué no está cortando? Con cariño, güey Espérate, no te muevas Da, el majo Ponte derecha ¿Por qué te ríes, güey? No te muevas Espérate, ponte derecha No, no Me está quedando bien, pero Si no, yo te lo dejaría de hacer Sí, sí, le está quedando bien Ay, ¿por qué no? ¿Por qué va a destupirlo? Espérate, tengo que mojarlo para ver cómo va a quedar Venga Creo que va quedando, ¿no? Espérate, güey Ah, pues estoy mostrando a la audiencia, güey Pero es que aquí quedó más largo Mira No, espérate, espérate, espérate ¿Por qué se es capaz de llegar, Majo? Porque no lees Sí siento Sí sientes que qué, Ángel Que va a quedar Está bien, güey Por favor, ¿qué te dice? Soy bien, pero Es igual que cuando era chiquita Ay, no, no Creo que ahí está bien Como que creo, animal Pero es que... No, sí, está bien Es que se mezcla ¿Qué va a decir tu mamá, güey? No, yo te... No te lo he dicho Oye, me lo voy a cortar No, no te lo puedes cortar Majo Me dijo que sí Sí María José No manches Pero bueno, ya el pelo que crece Espérate ¡Au! ¡Vete! ¡Au! ¡Au! ¡No te muevas! No, güey Este kikarani es bien sencillo Espera Espera Ok, va esto Pero esto no sé cómo O sea ¿Cómo que no sabes cómo? Es que no Pártetelo en medio, ahora sí Pártetelo en medio Espérate, güey ¡Eso está partido! A ver, pásame ¿Me lo corto? No, güey Te lo vas a cortar mal ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy de frente Bueno, si quieres Ok, va No, se lo corté Vale Te lo vamos a cagar Pero ¿por qué dijo Te lo voy a cagar? Si tú te lo cortes ¿Por qué dices Que la voy a cagar, güey? Si es que es Me mató todo Que se lo voy a matasar ahí Me desconcentra Pues entonces Tápate los ojos Bueno, no, güey Más abajo No veas Por favor, no veas O sea, yo estaba también tranquila ¿Verdad? ¿Ahí? No, pues no sé No me dejas ver, güey A ver, güey Ya no, nada más ¿Qué pedo, güey? No, no mames Te mato Te mamaste ¿Qué te pasó Por las venas del cerebro, güey? No, güey? No, güey, porque yo no sé No, 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 güey Me dijiste No, güey, porque yo no sé Pues así quedó Espero que les haya gustado, si no, no me importa, ¿verdad? Denle like, suscríbanse Síganme en Instagram y en TikTok Y los amo ¡Gracias!